Yeah, 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 es el poeta PCM baby, yeah Haciendo lo mío, haciendo lo mío, yeah Volvamos a ver, no sé que me quieres ver La noche está cayendo y es perfecta pa' beber Dale, nos embriaguemos hasta más no poder Pa' terminar en mi cama, tú desnudita y llorándote Volvamos a ver, no sé que me quieres ver La noche está cayendo y es perfecta pa' beber Dale, nos embriaguemos hasta más no poder Pa' terminar en mi cama, tú desnudita y llorándote Ey, mami no aguanto las ganas, quiero devorarte completa Mami tú tienes la receta, si quieres fumar pues yo llevo la seta Y si tú eres carrera más yo llego a la meta Baby te quiero de alto, si tú me dices que sí Si me dices que no, yo no te voy a insistir Porque aparte de ti yo tengo par de baby Que si le llamo ya se van a venir Volvamos a ver, no sé que me quieres ver Ey, la noche está cayendo y es perfecta pa' beber Ey, dale, nos embriaguemos hasta más no poder Ey, pa' terminar en mi cama, tú desnudita y llorándote Ey, yo quiero contigo, pero te haces la santa Te gustan los prohibidos, y a ti el bicho te encanta Ey, yo quiero contigo, pero te haces la santa Ey, te gustan los prohibidos baby, y a ti el bicho te encanta Ey, ey, baby te quiero de alto, si tú me dices que sí Si me dices que no, yo no te voy a insistir Porque aparte de ti yo tengo par de baby Que si le llamo ya se van a venir Volvamos a ver, no sé que me quieres ver Ey, la noche está cayendo y es perfecta pa' beber Ey, dale, nos embriaguemos hasta más no poder Ey, pa' terminar en mi cama, tú desnudita y llorándote Ey, es el poeta PCM, baby Verso perverso, lírica de plomo, mami Haciendo lo mío, yeh Haciendo lo mío, yeh Yeah PCM